Y ya está aquí con nosotros, ¿verdad? Bueno, recibámosle con un caluroso aplauso a Jonathan. Comprenda que no pretendo ofenderla, tampoco la estoy haciendo un broche. Porque usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré como un niño, y yo sé que aún no estoy arrepentido. Disfruté de su experiencia, hasta calmar mi ansiedad. Fui dueño de su alcoba y de su almohada, la tuve beso a beso, piel con piel. Y el sol nos sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Yo quiero a la gente que se lo sema, ¿ah, cómo? Hasta ahí, ¡fuerzo ustedes! Y perdónme usted, señora, pero cuando el alma llora. El silencio no es remedio para calmar mi sufrir. ¿Me acompañan? ¡Fuerte! Qué dulce, dame elegante, supe que tiene otra amante. Alguien quizá con el tiempo, que hará lo mismo que mí. Buenas noches, Chiño Gallo. ¿Dónde está la gente más alegre en esa noche, ah? ¡Qué bonito! Un año más, vernos reunidos, vernos reunidos aquí, en esta gran fiesta. Para todos ustedes, con mucho cariño. Yo, Jonathan, subiendo el servidor. Y quiero que me acompañe a cantar, ¿eh? Fui dueño de su alcoba y de su almohada. La tuve beso a beso, piel con piel. Y el sol nos sorprendió por su ventana. Cansado de delirio y de placer. Y usted, ¿por qué? Hasta ahí, ¡cómo! Y perdone usted, señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio, para calmar mi sufrir. Y por acá, ¿me acompaña? Hasta ayer, ¡cómo! Y tú, dame elegante, supe que tiene otra amante. Alguien quizá con el tiempo, le hará lo mismo que a mí. Yo quiero ver a la gente más alegre, que en esta noche nos está acompañando. Tenemos varias sorpresas, así que, la gente más alegre primero. Vamos a gritar, vamos a gritar, ¡que viva Chillo Gallo! Y luego me voy a acompañar con las palmas arriba. Palmas arriba. ¡Va! ¡Va! Y por acá las palmas, ¡eso qué rico! Arriba esas palmas, mi gente por ahí en fondo también, que me acompañe. ¡Eso qué bonito! ¡Vamos para calentar el frío! ¡Ay, ay, ay! Fui enredándome sus besos, hasta que me volvió preso, ya es un juego despiadado. Me engañó por su pasión, y luego vino la traición. Y como si yo fuera un niño, me dijo que su cariño, lo brindaba a quien quisiera, que es otra manzalera. Y eso me conmigo querer, ya no creas mentiras, que en el llanto de mujer. ¡Aplausos!